¿Te gustaría trabajar desde casa o desde cualquier lugar del mundo de forma 100% remota? Si es así, entonces este video es para ti. Hoy te voy a mostrar 5 páginas web en las que puedes encontrar ofertas de trabajo remoto en diferentes sectores y áreas. Así podrás disfrutar de las ventajas de trabajar a distancia como la flexibilidad horaria, el ahorro de tiempo y la posibilidad de acceder a oportunidades laborales en todo el mundo. Lo mejor es que en estas 5 páginas web vas a poder encontrar ofertas de trabajo remoto hablando español y sin la necesidad absoluta de tener que dominar el inglés. Aunque por supuesto todos sabemos las ventajas que eso contiene. Cabe decir que también te mencionaré las ventajas y desventajas de cada una de estas 5 páginas web y sus diferentes métodos de pago en los cuales puedes cobrar para que tú puedas tomar la decisión de cuál es la mejor y la que más te conviene a ti. Así que sin nada más que agregar, comencemos de una vez. La primera página web que te quiero recomendar es Fiverr, probablemente la más conocida pero también una de las mejores. Se trata de una plataforma donde puedes ofrecer tus servicios como freelance en diferentes categorías como diseño gráfico, traducción, redacción, programación, etc. Puedes crear tu propio perfil y publicar tus GIFs o trabajos y los clientes te contactarán si les interesa lo que ofreces. Una gran virtud de Fiverr es que puedes fijar tus propios precios y condiciones y recibir el pago de forma segura a través de la plataforma. Hay muchos videos en YouTube de cómo utilizar y cómo encontrar trabajo remoto en Fiverr paso a paso. Hay un montón de guías desde cero por lo que si todavía no te has animado a utilizar Fiverr para conseguir un trabajo remoto, te recomiendo 100% a que lo hagas. Como te comenté, entre las ventajas de Fiverr está que tú puedas elegir el precio en el cual quieres cobrar tus trabajos y a su vez las condiciones a la hora de ofrecer tus servicios. Por lo que tú eres totalmente libre de elegir cómo y cuánto cobrar, además de que los pagos se hacen de forma totalmente segura dentro de la plataforma. Si tengo que nombrar alguna desventaja de Fiverr, creo que sin duda sería la competencia. Y es que Fiverr es una de las plataformas para encontrar trabajo como freelance más utilizadas del mundo y probablemente una de las más importantes. Por lo que te vas a encontrar con muchísima competencia dentro de la plataforma y si tú eres principiante puede que se te haga un poco complicado conseguir trabajo al principio, tomando en cuenta que va a haber muchas personas que probablemente tengan trabajos realmente buenos. Respecto a los métodos de pago, Fiverr ofrece varios métodos de pago para que puedas cobrar tu dinero. Puedes obtener tu dinero a través de una transferencia bancaria directa, a través de Paypal o también a través de Payoneer. Pasando a la siguiente, mi segunda recomendación es RemotoJob. RemotoJob es una comunidad en línea que ofrece empleos remotos y teletrabajo para profesionales freelance que trabajan en el sector digital. Fundada en 2019, esta plataforma conecta miles de profesionales con empresas de todo el mundo que trabajan de forma online. En RemotoJob se publican diariamente ofertas de trabajo deslocalizado y 100% remoto. Las vacantes son seleccionadas manualmente por expertos y pueden hallarse vacantes de empresas dedicadas a las criptomonedas, agencias digitales de marketing, diseño, redacción, entre otras. Algo muy interesante de RemotoJob es que una vez que tú vengas a la web, te vas a encontrar con esta barra de acá, donde vas a poder buscar el tipo de trabajo en el cual estás interesado. Y una vez que busques el trabajo que te interesa, te van a aparecer las distintas ofertas de trabajo disponibles. Acá vamos a ver lo que tendría siendo el medio que le está ofreciendo, el tipo de trabajo que requiere. Y por ejemplo, podemos encontrar también si requieren o no el inglés. Por ejemplo, trabajos como estos de acá lo requieren. Algo muy interesante también es que si vienes a la parte de abajo y vienes a directorio de Remoters, es que te vas a encontrar con esta comunidad de acá, comunidad de profesionales, en donde tú te puedes unir y vas a aparecer tu perfil como lo de estas personas que están acá. Y de esta manera, pues muchas marcas o empresas que estén interesados en tus servicios van a poder encontrarte. Si te interesa, simplemente le das clic en únete aquí y vas a tener que crearte una cuenta en RemotoJob. Que por cierto, si te interesa alguno de estas ofertas de trabajo que están acá, tú simplemente das clic sobre la que te interesa. Y una vez que des clic acá, te va a describir la descripción del trabajo, los diferentes requisitos. Así que si a ti te interesa, por ejemplo, comunicarte con esta persona de acá para poder trabajar, puedes dar clic en solicitar empleo. Y una vez hecho eso, pues vas a mandar lo que tendría siendo pues tus datos, tu CV y todo, para poder concretar la solicitud de trabajo. Una de las ventajas de RemotoJob es que ofrece una amplia variedad de trabajo, además de ser menos demandada que Fiverr, por lo cual te vas a encontrar con muchísimas más posibilidades de poder conseguir trabajo en la plataforma. Y si hablamos de desventajas, creo que no tengo ninguna desventaja por resaltar de lo que es RemotoJob. Honestamente, me parece una de las mejores plataformas en las que puedes encontrar trabajo como freelance. Respecto al método de pago, al igual que otras plataformas del estilo, acá en RemotoJob vas a poder cobrar tu dinero a través de dos principales opciones. La primera siendo Paypal, que es una de las más recurrentes, y la segunda una transferencia directa a tu banco. Mi tercera recomendación de página web para encontrar trabajo remoto es trabajoremotos.es. Sí, así se llama, trabajoremotos.es. Esta es tu mejor opción si no sabes nada de inglés y quieres conseguir un trabajo 100% remoto y de forma segura. Y es que este sitio web se denomina como Plataforma 100% de Empleo Remoto para Latinoamérica y España. Acá podemos conseguir trabajo remoto principalmente en programación, marketing, diseño gráfico, redacción y como asistente virtual. Aunque por supuesto, hay muchas otras ofertas de trabajo a las cuales puedes aplicar dentro de la plataforma. Algo que también me parece realmente genial es que no hay necesidad de crearse una cuenta para poder conseguir trabajo en esta web. Ya que con solo ir al área de Empleo Remoto, te encontrarás con múltiples ofertas de trabajo en distintas profesiones. Si te interesa aplicar a algún trabajo, solo debes dar clic, leer los requisitos detalladamente y luego enviar tu solicitud a través de email. Creo que una gran ventaja de este sitio web es que está principalmente enfocado en conseguir trabajos para personas hispanohablantes. Y la gran mayoría de sus ofertas de trabajo son en español y para personas que hablan principalmente el español. Lo cual facilita bastante el conseguir trabajos para personas como yo que no dominamos el inglés. Ahora, si hablamos de alguna desventaja, creo que sin duda hay que mencionar que no hay una amplia variedad de trabajos que ofrecer. Tampoco una gran cantidad de ofertas disponibles. Por lo que si tú no te especializas en alguna de las profesiones que mencionamos antes, probablemente no te convenga tanto esta plataforma. Aunque por supuesto no te cuesta nada probarla y como sabemos ni siquiera es necesario abrirse una cuenta. Por lo cual yo realmente le echaría un ojo. Respecto a lo que vendría siendo el método de pago, acá tienes que acordar el método del pago con lo que vendría siendo la contraparte. Por lo cual no hay como dar un método de pago establecido. Mi cuarta recomendación es WeRemoto. WeRemoto es una plataforma en línea que se dedica a ayudar a las personas a encontrar trabajos remotos en Latinoamérica. En WeRemoto puedes encontrar trabajos remotos de programación, diseño, marketing y varios más. Al igual que en trabajosremotos.es, en WeRemoto no necesitas crear una cuenta para comenzar a conseguir trabajos. Sino que simplemente podemos aplicar a los trabajos que estén disponibles y si alguno nos interesa, podemos aplicar rellenando algunos formularios externos a la web. A diferencia de trabajosremotos.es, aquí no todos los trabajos son 100% para hispanohablantes, ya que muchos de los trabajos ofrecidos son principalmente para personas que manejan el inglés. Aunque hay muchos trabajos también que no lo tienen como requerimiento obligatorio y tienen muy buenos pagos, como los de asistente virtual, por ejemplo. Hay pocas ventajas y desventajas que resaltar de esta plataforma. Pero podríamos decir que al estar enfocada principalmente para usuarios de Latinoamérica e hispanohablantes, suelen haber trabajos bastante bien pagados para personas que hablan el español. Como por ejemplo los de asistente virtual, que realmente tienen una paga mensual muy muy interesante. Si tengo que mencionar algunas desventajas, diría que pese a que principalmente la plataforma está enfocada en usuarios para Latinoamérica. No todas las ofertas como en trabajosremotos.es son en español y para personas que hablan español. Por lo que te vas a encontrar con un montón de ofertas para personas que dominan el inglés, pero también muchas ofertas para personas que hablan solo español. Al igual que con la página anterior, acá vamos a tener que acordar el pago con la contraparte. Aunque principalmente este tipo de pagos se suelen realizar a través de Paypal. Mi quinta y última recomendación es U-World. U-World es una plataforma en línea que conecta a profesionales freelance y agencias con empresas que buscan talentos especializados para desarrollar proyectos. En U-World puedes encontrar trabajos en diferentes áreas profesionales y aplicar a proyectos que se ajusten a tus habilidades y experiencias. Puedes crear un perfil y buscar proyectos en los que puedes trabajar. También puedes enviar propuestas a los clientes y esperar a que estos te contraten. La plataforma es totalmente gratuita y funciona como intermediaria entre las empresas y los profesionales o agencias que buscan nuevos proyectos. U-World es una excelente opción para aquellos que buscan trabajar de forma freelance o remota y ofrece una amplia variedad de trabajos en diferentes áreas como desarrollador, servicios de inteligencia artificial, diseño gráfico, redacción, traducción, edición y un montón más. Aunque no lo parezca, en U-World hay muchas posibilidades para hispanohablantes y no todas las ofertas de trabajo requieren el inglés como idioma obligatorio o necesario. Para comenzar, vas a tener que crearte un perfil, lo cual es bastante sencillo y rellenarlo con toda la información de tus habilidades, trabajo y experiencia, además de los precios. Una vez que tengas tu perfil, puedes enviar solicitudes de trabajo y esperar a que respondan o esperar a que algún cliente esté interesado en contratar tus servicios. U-World realmente tiene bastantes ventajas que resaltar. Por ejemplo, una de ellas es que te puedas crear un perfil muy fácilmente. Además de esto, te da mucha libertad en proyectos en los cuales puedes postularte, tiene pagos seguros y además te asegura poder encontrar trabajo remoto en tiempo real. Aunque, por supuesto, también tiene un par de desventajas. Y una de las más notables es que la mayoría de sus ofertas de trabajo están en inglés. Bueno, esto puede ser o no una desventaja si tú hablas, por supuesto, inglés. Pero para las personas que no lo dominamos, esto sin duda es una desventaja. Además, hay una tasa de comisión bastante alta que al principio puede resultar bastante molesta. Por lo cual, U-World es una plataforma muy utilizada, es bastante buena, pero tiene un par de cosas que, bueno, te recomendaría a que busques un poco más de información y veas si realmente a ti te conviene tratar de encontrar trabajo en esta plataforma. Que, por supuesto, es muy segura. Los métodos de pago de U-World son principalmente Paypal, Payoneer y transferencia directa. Así que, bueno, espero que les haya gustado un montón este video. Como saben, mi nombre es Jeremy. Realmente espero que este video les haya sido de utilidad. Espero que les haya servido para poder encontrar algún sitio web que les parezca bueno para poder encontrar ofertas de trabajo. Si te ha gustado el video, agradecería un montón que le puedas dar click en el botón de me gusta y que si el video te ha convencido lo suficiente, puedas también suscribirte al canal dando click en el botón de suscribirse y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de mis nuevos próximos videos. Muchísimas gracias a las 13.500 personas que han decidido unirse a este canal. Realmente lo aprecio un montón y los invito a estar al tanto porque muy próximamente se va a venir un cambio de calidad en el canal realmente brutal. Así que nada, esto ha sido todo por el video de hoy. Como siempre, mi nombre es Jeremy. Un gusto saludarlos y hasta la próxima. Bye bye.